Música Turiel Pérez 24 de junio de 2018, 12 y 6 la historia se escribió de manera diferente en la edición 34 del Maratón Internacional Tanga Manga. Música Dicen que siempre se regresa al lugar donde todo comenzó, por lo que el Parque Tanga Manga 1 albergó la más reciente edición de la fiesta atlética más importante de San Luis Potosí. Música Competidores de toda la República Mexicana tuvieron un gran desempeño en una ruta que contempló por vez primera la distancia de 5K, con un muy agradable recorrido al interior del principal pulmón en la capital potosina, con idéntico trazado en la distancia de 10K. Música Con niños, niñas, personas mayores, personas de todas las edades, hasta uno que otro can y por supuesto los atletas elite, esta edición resultó ser todo un éxito donde plano deportivo y plano informativo fueron orgullosos patrocinadores. Música Dominio queriata otra vez los imponentes corredores africanos, dominaron este maratón, con trote seguro dominaron calles y avenidas, incluso la majestuosa caja del agua atestiguó como la legión extranjera se quedaba con los primeros lugares en la humanidad de Rarimo Avaristei. Los resultados fueron, 5K Baronil 1, Arturo Israel Reina 6 y 47 2, Bricio Martínez Colín 3, Vladimir Martínez Colín 5K Femenil 2, Rocío García 20 en 472, Alejandra Baca 3, Diana Bañuelos 10K Baronil 1, Gonzalo Parra 31 en 52, Marco Cardona 3, Christopher Quipiego 10K Femenil 1, Verónica Lara 40 en 32, Patricia Romero 3, Laura Palomino 21, K Baronil 1, Rerimor Baristei. Una y 8 2, Elias Gómez 3, Sergio 2, Berenice Rodríguez 1 y 26 2, Teresa López 3, Karina Palomares 42, K Baronil 1, Richard Doendo Ondimu 2 y 24 2, Josué Cruz 3, René Ortiz 42, K Femenil 1, Monica Otwori 2 y 56 2, Michelena Ruiz 3, Tania Estrada. Silla de Ruedas 5K José Cruz Zapata 25 en 57 Silla de Ruedas 42K José Alan Frías Moreno 1 y 47